Hola Saiyans, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends Hoy os quiero comentar algo realmente increíble Os voy a enseñar a desbloquear de forma gratuita un potencial realmente brutal Pero además, la cosa no queda ahí Para todos aquellos que queráis ver cómo consigo el Zenkai de Trunks En este vídeo os lo voy a explicar Tenéis los directos de Twitch que están en la descripción Donde por la noche, a partir de las 12 hora española Vamos a estar jugando y subiendo el Zenkai de Trunks Os animo a todo el mundo a que me sigáis porque es gratis en Twitch Y nos veremos por la noche jugando a este gran videojuego Ahora os voy a enseñar un tutorial, un truco muy grande, muy increíble Sobre cómo conseguir el Zenkai de este gran Trunks Para Dragon Ball Legends de forma totalmente gratuita Hola Saiyans, bienvenidos a Dragon Ball Legends una vez más Un día más Y hoy vamos a enseñaros que han sacado el Zenkai de Trunks Y cómo conseguirlo, cómo farmearlo Como ya sabéis en el canal tenéis un evento Sobre cómo conseguir a este Trunks Jout Este Trunks que es joven Antes de la época del Future, de Another Future El evento lo tenéis en recomendados Aquí podéis farmearos el personaje Podéis haceros la diaria de Gohan Podéis farmearos las Z-Powers con esta misión de Gohan De aquí del centro Ya te indica qué es lo que os van a dar Y podéis subir el personaje a 14 estrellas Después de hacerle Soul Boss Consiguiendo las Soul Boss que están aquí Usando los Skype Tickets Sabéis que han sacado el Zenkai El Zenkai es, diguésemos, sobrepasar los límites del máximo poder Y cómo se consigue Pues muy sencillo Se consigue en cooperativo Entonces, qué tenéis que hacer Yo estoy haciendo el Advance, ¿vale? Poneros un equipo bonus Este que yo tengo, por ejemplo, es bonus Me lo habéis dicho en directo Con el Trunks Jout de 14 estrellas Y buscar batalla Tenéis que reunir unos tickets que van a servir en Summons Para subir el Zenkai del personaje Me explico Voy a buscar un compañero Le damos a Search, ¿vale? Vamos a ir buscando Muy importante que le deis máxima difusión al vídeo Que le deis like Porque esto va a ser una breve explicación No me voy a poner en plan técnico Pero sí que es verdad Que si queréis ver cómo farmeo este Trunks En directo esta noche Estaré en Twitch Jugando a... Mira, este lo tiene a cuatro Jugando en... Dragon Ball Legends Farmeando personajes Y podéis entrar Lo tenéis todo en la descripción Hay un apartado donde pone Twitch directos Vale, pues se ha ido la conexión Y podéis entrar sin ningún tipo de problema A verme, a comentarme dudas A farmear Y lo que sea, ¿vale? Vamos a intentar combatir con nuestro compañero Joel Esto es un cooperativo online Tenemos que hacer en torno a unos 500 combates Para conseguir un montón de tickets Y estos tickets van a abrir unos Summons especiales Que son unas Theta Powers especiales Que... Estas Theta Powers Van a desbloquear el Zenkai del personaje Y después vamos a poder hacerle Lo que es Soul Boss ¿Vale? Es muy fácil el combate Si tenéis a este Trunks Free to Play Es muy, muy sencillo Como veis Le destrozáis el escudo Yo me guardo el... Me guardo la habilidad fuerte La azul Para cuando se le ha roto el escudo Bueno, ahora... Ahora... No, en toda la mañana No he muerto Y a lo mejor Estoy grabando este vídeo Y muero Desbloqueo la Main Ability Que es el Super Saiyan No, no creo que vaya a morir Me está haciendo Tarches al otro Desbloqueo la Main Ability Que es el Super Saiyan Perfecto Le tiro el Blast Perfecto Muy bien Me queda una Me guardo ¿Vale? Perfecto Yo siempre el Rising Me lo guardo Para cuando la barra Se está casi rellenando ¿Vale? Para aprovechar máximo La vida del... Del compañero ¿Vale? Vamos a darle un poquito ahí A ver si me deja Vale Tiro el Rising El compañero debe de hacer el Dual Pero no lo tiene Le tiro la carta amarilla Ahora el compañero Esto es mejor que hagáis el Rising Dual Lo que os sale en azul Pero bueno El compañero a lo mejor no lo tenía Hacemos un Perfect Entonces vamos a tirarle Si lo hacéis Dual Le quitáis mucha más vida Como veis He quitado 8 millones He llegado a quitar 15 millones aquí Lanzo la Main Ability Voy a intentar recuperar Otras bolas de dragón Aquí no hago Side Step Ni nada, ¿eh? No hago el Side Step Ni nada Porque no lo veo... No lo veo rentable Ahora le queda la última barra de vida Al compañero Vale, me va a intentar Vale, me cambié el Target del compañero Qué buena Qué buena, compañero Así, compañerismo, gente Perfecto Vale, vamos a bajarle la vida Lo más rápido posible Y para ello Yo creo que voy a tirarle Bueno, iba a tirarle Le tiro la carta de Strike Iba a tirarle el Blast Pero simplemente Simplemente así lo derrotamos El enemigo ha sido derrotado Ahora veréis que me dan unos Tickets Esos Tickets son para hacer el Sparking Del personaje Que es lo que nosotros estamos buscando El Sparking El desbloqueo máximo Del potencial de este personaje Además me han dado un logro Que también vamos a ver Veis que me han dado 44 Tickets de Trunk ¿No? Además nos dan Objetos para poder mejorar Pues muy sencillo Ahora nos iríamos Voy a ver si las Adventures Están puestas Porque yo soy... Vale, yo soy muy listo Y yo no suelo poner Adventures Vale, pues voy a poner... Voy a poner Adventures Azules Porque nos van a pedir Muchas cositas de estas Para el Soul Boss Vale, voy primero con las azules Este Trunks es la leche Mira que no me gusta Trunks Pero este Trunks Obviamente todos los personajes Con Zenkai son buenos Zenkai es un nivel de poder Realmente increíble ¿No? Cuando hacéis este combate Muchas veces Os iréis a Logros ¿Vale? Donde estoy yendo yo ahora Y os darán Tickets 300 Tickets ¿Veis? Yo he hecho 50 combates Hay que hacer como unos 400 Para sacar el nivel 7 Del Zenkai ¿Vale? Yo voy a recoger mi premio Esta noche estaremos Obviamente en directo jugando A ver si llego a 100 combates Aunque lo dudo Porque es bastante complicado Y ahora nos vamos a Summon Para desbloquear el Zenkai Del personaje ¿Vale? Nos vamos a ir a Normal Vamos a bajar ¿Veis que tengo 2.561 Tickets? Pues bueno Vamos a tirar Hasta desbloquear La primera parte del Zenkai ¿Vale? Yo creo que le tenía A 800 Creo recordar Cada 1000 Creo que te sube el Zenkai Hay probabilidades De que te den más Zenkai Powers En los Summons Esto es como un Summon Tradicional Y lo que vais a ver ahora Realmente Es increíble Tiro al Goku Contra el Freezer Y vamos a ver Que Zenkais Power Nos dan Recuerdo que el Trunks Jout A 14 estrellas Se saca enseguida ¿Vale? Se saca enseguida Bien Pues bueno No ha estado mal 940 de 1000 Esperaba algo más Pero bueno Vamos a lanzar Otra vez Y yo creo que aquí Si que podría Si no es en este Summon En el siguiente Si que podría Obtener Los 1000 de Vale Pues lo he conseguido Ahora me va a subir El Zenkai A nivel 1 Zenkai Awakened Como estáis viendo aquí De Trunks Ahí lo tenéis Hemos recibido Un poder adicional Hemos recibido Más vida Más Strike Hemos recibido Bastantes cositas El Masenko Van cambiando Las cosas Y nos las van explicando Todo el poder Todo lo que Lo que incluye Este personaje Una nueva Zenkai Ability Los ataques Extraen un 10% más Bueno no me ha dado tiempo A leer Pero aquí lo tenéis todo Lo podéis leer Vale Y hemos subido Al rango 1 Del Zenkai El personaje ahora Tiene un cuadradito amarillo Que está muy guapo Y pues bueno Ahora habría que tirar Al Zenkai Número 2 Y así hasta el 7 Vale Ahora nos va a explicar El Kaito Yo no he llegado nunca aquí Pues bueno Pues que el Zenkai Se puede mejorar Hasta el 200 Y para ello Tenéis estas cositas ¿Lo veis? Eso sí Son muchas Muchas Son muchas Muchas medallas Muchas cositas ¿Veis? Me falta el nivel Bueno Estrellas de nivel 1 No tengo casi nada Entonces Esto hay que farmearlo Vale Lo iremos farmeando Iremos subiendo el poder A mi me interesa Subir las casillas Del Zenkai Y luego ya Subirle Lo que viene siendo El personaje Pues bueno Pues todo el tema De Del Soulbost Y todo eso Si os vais a personajes Obviamente Vais a tener a Trunks Ahí con el cuadradito amarillo Que está muy muy guapo A nivel 1 Y lo único que tenéis que hacer Repito No hagáis Del cooperativo No hagáis El nivel 1 Ni el 2 Sacaros los bonus del 3 Siempre 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 En el nivel avanzado Donde más tickets Os van a dar Cuando vayáis a combatir Ahora tendréis a Trunks Con el Zenkai 1 Y bueno Ahora lo que estamos haciendo Por las noches en directo Básicamente es eso Es lanzar A este Gran Trunks Zenkai Para poder desbloquearlo Y tener un nivel Bastante considerable Si queréis verme en directo Podéis hacerlo A través de Twitch Lo tenéis en la descripción Seguidme en el canal De Dragon Ball Super Y yo seguiré informando Sobre estas cositas Porque creo que me parecen Bastante interesantes Y creo que os pueden llegar A gustar Y podemos llegar a un buen puerto Con este juego Que es tendencia Que es novedad Ahora mismo Chicos Yo El tema de la energía Como ahora no la utilizo Porque estoy farmeando Lo que viene siendo El Soul Boss Por ejemplo Me faltaba energía azul Yo lo único que hago Es lanzar PAP ¿Veis? Lanzar Los Skype tickets Y empezar a conseguir Tickets de nivel 1 Porque vamos a necesitar Bastantes cositas Y como ya repito Para el Soul Boss De este Zenkai Vais a necesitar Cosas bastante Bastante chidas Mientras estáis jugando En cooperativos Se van recargando Las energías Y nada Ya he tirado los Summons De esta semana Recordad que tenéis Summons El Happy Weekend Por dos El Free Tenéis el Summon Free Y luego el Happy Weekend Que está muy muy bien Yo estas cartas Me las voy a guardar Pues no se para qué Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón De like Suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos en Twitch En directo esta noche Con el Zenkai de Trunks Nos vemos en el canal De Dragon Ball Super Con teorías Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!